Tras 26 días de huelga, maestros jubilados, activos e interinos no han recibido el pago total de pensiones ni salarios adeudados, a pesar de haberse anunciado que el día de hoy comenzarían a ser liquidados los rezagos. Esta incertidumbre no solo afecta la economía de los docentes, sino también otros ámbitos como su salud, comentó la maestra jubilada de 35 años de servicio, Guadalupe González. La situación ha sido muy crítica, no esperábamos una situación como esta, y menos en la época en la que estamos, en fin de año, con una serie de compromisos y, bueno, sobre todo el ánimo que debe de prevalecer en estos días, que debe de ser, sobre todo para el jubilado, pues de unión familiar, de tranquilidad, de paz, etc. Esto significó para nosotros una situación muy caótica, el no tener, el no contar con tu pensión, significa para muchos la inestabilidad, no nada más económica, sino en todo sentido. Por su parte, el profesor jubilado de 34 años de servicio, Arcadio Cota, señaló que cada vez es más complicado llevar los gastos y obligaciones del día a día y mensuales. Pero recordemos que el primer quebranto se reflejó el 30 de octubre, por lo tanto, prácticamente estamos retrasados, está el gobierno del estado más de, ya va para dos meses. Y efectivamente, como dice, son muchos los compañeros que hemos pensado en acudir a las cajas de ahorro, y pues el endeudamiento es peor, es pésimo. Aún así, las deudas que tenemos pendientes con pagos de casa, y en fin, lo que son los, lo de diario, ¿verdad? Este, tarjetas de crédito, etc. Pero lo más lamentable es que muchos de nuestros compañeros dependemos de nuestra mensualidad para comprar los medicamentos, dado que en los servicios médicos hay una casi total escasez de medicamentos y tenemos que comprarlo con nuestro salario. Entonces, pues imagínense nomás la carga. La coordinadora de la región tijuana del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California, Carolina Noriega, informó que no se levantarán los plantones hasta que sea saldada la cuenta en su totalidad. No vamos a levantar el plantón hasta ver resultados favorables. La vez pasada ocurrió lo mismo con la mensualidad del mes de octubre, se pagó hasta el día 8 y 9 de noviembre. Ahora tememos igual, que nos digan que es hoy y que todavía se extienda para mañana, pero ya nos enfrentaríamos también el viernes a otra nueva etapa, que sea cubierta la mensualidad de los jubilados y la quincena, el pago de los activos. Es lamentable que estemos a la zozobra, a expensas de que el gobierno federal envíe el apoyo, el recurso y que el trabajador se vea preso del manejo, que el gobierno estatal dice no me ha llegado, el federal dice que sí, y así como pelotitas de ping-pong nos han tenido en espera de que ya mero te pagamos, ya mero llega el recurso, ya está aquí, no más falta la dispersión del mismo. Por último, la profesora retirada tras 42 años de servicio, Laura Elena Lozano, expresó su molestia luego de acudir al cajero automático esta mañana y no haber reflejado ningún pago en su estado de cuenta. Muy molesto, eso no se vale, porque como les digo, ya muchos somos de la tercera edad, nos duele la rodilla, nos duele las espaldas, nos duele cuantas cosas, entonces no estamos para estar yendo cada rato, no se vale que nos estén engañando con que ya está depositado y no es cierto, ojalá que en el transcurso de este día lo hagan, porque verdaderamente hace dos o tres semanas que nos traen con el engaño, que nos lo iban a dar el 24 y antes del 24 nos lo iban a dar un viernes antes y no ha sucedido nada. Que por favor digan la verdad, ¿qué piensan hacer con los jubilados? ¿Por qué nos están engañando? Nosotros no enseñamos eso cuando fuimos maestros, enseñamos a que se dijera la verdad y no burlarse nunca de nadie, aparte de todo lo académico, pero aquí con nosotros se están jugando. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Unirradio Informa.